Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su amigo Vir. Primero que nada, quiero darles unas disculpas, más que nada, porque me he estado sintiendo mal. Sinceramente, estos últimos días, a partir del viernes, no he hecho stream. Sé que los miércoles y jueves tampoco hice stream, porque mi horario ha cambiado de trabajo. Tengo más carga de trabajo y al parecer eso me está pasando un poquito de factura. Recuerden que soy maestro en una escuela, en una institución. Entonces, al parecer, este semestre me dieron un poco más horas de trabajo. Estoy ganando un poco mejor. Pero bueno, eso no viene al caso. Al final de cuentas, mi cuerpo no lo resiste. Y parece que me está basando un poquito de factura. Bien, para no agarrar mal en este video, solamente quería darles esa parte. Ya estoy mejorando. De hecho, cuando estoy grabando este video, me siento un poquito mejor a como me sentí antes. Ya no me llora el ojo, ya no me escurre la nariz. Más sin embargo, sigo todavía un poquito no predispuesto a streamear. Antes de continuar con el video de hoy, que básicamente es el evento. Quiero recordarles que vamos a tener un sorteo el día 15 del próximo mes. Por aquí está. El próximo mes, que sería el 15 de marzo. Donde vamos a sortear una bendición lunar a aquellos que estén suscritos en la versión de paga. Así que bueno, aquellos que quieran participar, pues bueno, ya saben, tienen que suscribirse y estar suscritos esos días. Para que obviamente puedan participar. Bien, aunado a eso chicos, antes de empezar a explicarles el video de hospitalidad culinaria sin fronteras. Pues bueno, quiero irme hasta la parte de abajo, a esta parte de aquí, que se llama Cometas de un Año Brillante. Este evento básicamente consta del 24 de febrero al 28 de febrero. Donde tres días de ellos, el 24, 26 y 28, nos van a regalar tres deseos entrelazados. Que son los moraditos que se usan para invocar los banners de temporada. Así que chicos, no lo dejen pasar. Siguen siendo tres deseos, que no son muchos. Pero bueno, aunado a los diez que ya teníamos, pues son trece. Tomando eso en cuenta, vamos ahora hacia el evento. El evento se llama Hospitalidad Sin Fronteras. Básicamente es un evento que va a empezar el día 21. Estamos hablando de que va a empezar el día miércoles. Y el evento que les hablé al principio, pues va a empezar el día sábado. Con lo cual, pues bueno, sábado, domingo, perdón, sábado, lunes y miércoles de la próxima semana. Estaremos recibiendo ya el último deseo de este mes. Y estaremos prácticamente casi despidiendo el mes. Así que nada chicos, vamos a ver el evento de que va a tratar rápidamente. Os pongo en pantalla el evento, ¿vale? Aquí aparece abajito en esta parte de aquí, donde estoy poniendo el mouse. Pues el evento que acabo de mencionar, donde van a recibir tres deseos entrelazados. ¿Vale? Son los últimos deseos que nos van a regalar. Los diez ya los recogimos. Todo lo demás aquí ya los recogimos. Y de ahí nos vamos chicos a la parte de 452. Que es donde vamos a ver el nuevo evento que estamos viendo. Va a ser un evento sencillo, donde van a venir diferentes personalidades de las diferentes regiones. Ya sea Mondstadt, Sumeru, Liyue, Natlang iba a decir, ya quisiéramos, Fontaine. Y prácticamente ya los dije los cuatro. Entonces Mondstadt, Liyue, Irasuma, perdón no lo había dicho, Sumeru y Fontaine. Donde nosotros le vamos a preparar comida. Básicamente nos van a poner una especie de buscador, donde tenemos que apretar básicamente las partes amarillas. Para que cocinemos de la manera más perfecta y obviamente percibirles a ellos la mejor comida posible. Además vamos a poder decorarla. Vamos a poder tener diferentes utensilios para ponerles, para que se vea bonita la comida. Y obviamente entre mejor calidad esté la comida y mejor preparada, pues vamos a tener una puntuación mucho más alta. Así que nada chicos, esto ha sido el evento. Bueno, antes de que se os vayan, quiero agradecerles a todos los que me han seguido, como siempre. Seguidores fieles, ahí están conmigo, echándole ganas. Nuevamente una disculpa, pues no pude estar en este fin de semana. La verdad es que me sienta mal no estar. De hecho me falta ponerle otros videos. Quise que sí hablarles de la primera Arconte. Piro, sobre todo quiero traerle algunas cositas. Espero estén disponibles para verlo próximamente el video. Sé que ya muchas linkearon ya la parte de Clorinde también. Pues ya les había hablado un poco de ella. Que básicamente se está repitiendo el kit. Y en el caso de Arlequino, parece ser que es el mismo kit que ya les había aplicado anteriormente. Por ahí también, les repito, se me fue lo de la Arconte. Y obviamente voy a sacar un video que sí logré grabarlo antes de poner mal. Que es el de Sucros y la skin de... De cómo se llama? De Albedo, Sucros y... Y cómo se llama? Y Amber. Que la de Amber va a ser gratis para la 4.8. Así que si llegaste a este video, muchísimas gracias. No es un video muy largo. Espero que os haya gustado. Espero que sirva. Y muchísimas gracias en serio de todo corazón a todos que me apoyan. Créanme que si bien no se gana mucho dinero aquí. El dinero que cae viene muy bien. Muy, muy bien. De hecho, con ese dinerito que nos cayó últimamente. Vamos a poder aunar el primero o segundo pago de unos auriculares que quiero traer precisamente. Para poder jugar ya sin cables. Así que, chicos, nuevamente un fuerte beso, un abrazo. Si te ha gustado mi contenido, si te gusta, apóyanos. La gran mayoría nos está suscribiendo. Solamente los ve. Suscríbase. Comparta. Ayúdanos a crecer. Sinceramente de tu corazón. Muchas gracias. Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.